La cantautora estadounidense Taylor Swift se caracteriza de hombre en su nuevo video The Man, el cuarto sencillo de su disco Lover, en el que aborda el machismo. En el video, escrito y dirigido por ella misma, se ve a Swift disfrazada de un hombre de éxito en diferentes escenarios, con dinero, rodeado de mujeres y haciendo actividades aplaudidas por su mismo género. En el audiovisual que ya está disponible, hace una crítica a la forma en que se alaba el comportamiento de un hombre en la sociedad y envía un mensaje para revalorizar a la mujer. En el videoclip aparece su papá como juez de silla en una cancha de tenis, por lo que destacó, mi padre haciendo su debut como árbitro. Es un recuerdo que siempre apreciaré. Y concluyó, gracias a todo el elenco y al equipo por ayudarme a convertirme en el hombre que siempre supe que podía ser.